Proceso, me acompañan el concejal Diego Charifica y el concejal Máximo Sánchez de la Mesa de la Unidad Democrática. Bueno, hoy, una vez más, hemos hecho historia, estamos haciendo historia como venezolanos. Hemos dicho que la lucha por el rescate de nuestra democracia aún no ha terminado. La lucha por el rescate de nuestra democracia, que lleva ya muchos años, pero que en los últimos meses ha venido a rezarnos en las calles con el apoyo de cada uno de los vecinos, aún no ha terminado. No es que dejamos de hacer unas cosas para hacer otras, es que la lucha continúa, pero desde otros campos. Nosotros hemos, este año, hemos marchado, hemos realizado plantones, hemos realizado asambleas. Los ciudadanos se han organizado en CRD, que son los comités por el rescate de la democracia. Hicimos ese evento histórico del 16 de julio, donde demostramos al mundo entero que somos mayoría. Y hoy, una vez más, continuamos la lucha. La lucha pasa a un punto de organización, y eso es lo que estamos haciendo hoy desde la Mesa de la Unidad Democrática. Hoy, no solamente a lo interno de todas las personas que hacemos vida en la Mesa de la Unidad, estamos escogiendo candidatos a la gobernación, sino que estamos escogiendo a los líderes regionales que lucharán para rescatar nuestra democracia.